La historia de los Nicolaitas Más de dos décadas de llevar hasta ustedes el acontecer universitario. 21 años en donde se ha informado el quehacer académico de investigación científico y cultural de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Años donde un equipo de profesionales han llevado a través de la televisión Nicolaita la información que se genera en la máxima casa de estudios de la entidad. Desde su surgimiento el proyecto de los Nicolaitas nació como un medio mediante el cual se daría a conocer la información generada en la casa de Hidalgo para convertirse en un espacio de participación donde los universitarios tuvieran acceso a la difusión de las diferentes actividades Nicolaitas. A la par de rescatar los valores humanistas de la institución más antigua de América Latina con larga trayectoria histórica e impulsar así la identidad Nicolaita. Este espacio ha buscado a lo largo de estos años generar una información ágil, respetuosa, veraz, interactiva, creativa y comprometida con el desarrollo de la Universidad Michoacana y de la entidad. En 30 minutos que se difunden de manera semanal en el sistema michoacano de radio y televisión, los Nicolaitas, bajo el género de revista informativa, se valen de los medios actuales para informar a la comunidad de la actividad universitaria vía Internet y con el uso de las redes sociales, lo cual ha incrementado la cantidad de seguidores de este programa. En los Nicolaitas, nombre que ha dado identidad a la comunidad universitaria, los espectadores se encuentran, en diversas secciones, información general, así como un espacio denominado Nicolaita Distinguido, donde se presentan a través de testimonios los personajes que se destacan en el ámbito académico, científico, deportivo y de investigación. De igual forma, disfrutan de entrevistas con quienes forman parte de la tarea universitaria. Asimismo, se enteran de avances sobre investigaciones y resultados de las mismas dirigidas por académicos expertos en el rubro, sin dejar de lado los reportajes con temas de interés. La agenda cultural donde pueden tomar nota de las actividades de corte cultural que se generan en la institución, así como la sección de diálogos con, siendo este un espacio dedicado para que la comunidad universitaria exprese sus dudas e inquietudes a través de preguntas a las diferentes autoridades nicolaitas. Y los Nicolaitas informan, una sección donde la comunidad universitaria se convierte en corresponsal para dar a conocer lo que acontece desde su lugar de origen con el uso de distintas herramientas tecnológicas. Esto y mucho más es el trabajo que a lo largo de 21 años el auditorio ha podido disfrutar gracias al esfuerzo continuo de quienes lo hacen posible. Gracias por ver el video.